Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente sale por dentro Angaroa en busca de la punta. Angaroa adelante, en el segundo lugar se ubica Wink Ball. En el tercer puesto, por el medio, marcha Gud Aura en el momento que apura por fuera el jinete Zoroastro para igualar y dominar. Ha quedado Zoroastro en la punta, en el segundo lugar Gud Aura. En el tercer puesto, por la balanda, Angaroa. En el cuarto lugar, marcha Wink Ball, luego lo hace Sacramento. Más atrás viene ubicándose King Gold Bird. A continuación, marcha mejorando por el centro de la pista, Fray Tormenta. Así van ingresando al poste de los últimos mil metros. Hay pelea en la delantera Zoroastro, Gud Aura y Angaroa. Cerca Wink Ball, cerca lo hace Sacramento. A continuación, Fray Tormenta, luego viene corriendo King Colbert. Van ingresando a los últimos 700. Gud Aura, un pescuezo de ventaja, medio cuerpo. Gud Aura adelante, en el segundo lugar, marcha Zoroastro. En el tercer puesto, Sacramento. En el cuarto lugar ha quedado Fray Tormenta. Al momento de ingresar a la recta, en la punta Gud Aura. Gud Aura llevando un cuerpo de ventaja. Va mejorando Dorcés por la balanda y por el lado de afuera, Fray Tormenta. Faltando 150, Fray Tormenta va entrando a dominar Gud Aura a cabeza. Y a cabeza Sacramento, a cabeza Dorcés. Último 120, Fray Tormenta por fuera domina. Fray Tormenta ha quedado en la punta, Gud Aura en el segundo lugar. Fray Tormenta primero, llega a la meta. En el segundo lugar, discutido, va a quedar para Sacramento. En línea 3-0, Dorcés con Gud Aura, luego Zuc Zuc. Más atrás finaliza, Barro Azul. Gana la décima carrera del programa, el número 5, Fray Tormenta, con Carlos Ludeña. Gana la décima carrera del programa.